Veo el campo a mis pies y no me creo la cosecha que vamos a tener. Gracias por las semillas que mandaste, ha salido casi todo. Como son plantas jóvenes, habrá que esperar para los frutos, pero en los árboles de otros años están... Aquí estamos nosotros y ahora, investigando sobre el futuro. Hemos trabajado individualmente, en pareja y en algún que otro trío. También hemos estado trabajando con otras personas que, sin ser del circo, han estado trabajando con nosotros y han entrado en nuestras dinámicas para investigar y hablar sobre el futuro. Me cuesta muchísimo hablar sobre el futuro, pensar sobre el futuro. La verdad es que mi presente ahora mismo lo ocupa todo. Es tan inmenso que no consigo ver ningún futuro. O más bien, el presente se traga al futuro. Cuando parece que va a llegar algo nuevo, automáticamente empieza a formar parte de la hora. La verdad es que tengo un poco la sensación de que voy andando en círculos. Voy buscando cosas, proyectando deseos, soñando ideales. Pero la realidad es que, cuando me quiero dar cuenta, estoy otra vez en el punto de donde partí. Disfrutando mucho de cada momento. Instaladísima en el ahora. Bueno, creo que tiene que ver también, porque no sé si he elegido un vehículo muy bueno para transportarme al futuro. Este es mi platillo volante. Como podéis ver, pues va muy deprisa y da muchas vueltas. Pero la realidad es que no se mueve de donde está. Pero tiene una característica que me ha hecho engancharme a utilizarlo. Y es que es una máquina que produce nubes. Y bueno, a lo mejor como platillo volador no es lo más adecuado del mundo. Pero el hecho de que produzca nubes, a mí me parece fantástico. Porque el futuro, la verdad, no me atrae mucho. Pero el cielo y todo lo que me ofrece a diario, sí, me interesa muchísimo. Y me hace pensar en... ¿Qué pensará el cielo sobre el futuro? ¿Qué pensará en las nubes? No sé. Las cascadas, los icebergs. ¿Qué conversación pueden tener una cascada y un iceberg sobre el futuro? ¿Y con las nubes? ¿De qué hablarían una cascada, un iceberg y las nubes si tuviesen que hablar sobre el futuro? Bueno, nos pusimos a dibujar todos juntos para pensar en esta posible conversación. Y poco a poco ha ido saliendo un pensamiento dibujado que hemos hecho entre todos. El iceberg quiere ser cascada, la cascada quiere ser nube, la nube quiere ser iceberg y así continuamente. Y después de dibujar y dibujar aparece un constante deseo de cambio de estado. Quiero dejar de ser yo para ser tú, se dicen unos a otros. Estos somos nosotros hablando con algunos de nuestros estados, algunos de nuestros antes y algunos de nuestros después. Hola tío abuelo. Si pudiera hablar contigo, ¿qué te preguntaría? ¿Qué te preguntaría? Pues, te preguntaría cómo te sentías cuando hicieron esta foto, que seguramente todavía no sabías nada de lo que iba a pasar. También, en qué momento decidiste que había que salir corriendo, en qué momento sentiste el peligro y... Y bueno, simplemente decirte que aunque tú no me puedas contestar, pues que esos huesos que no sabemos dónde están, tuyos y de tantos y de tantas, que nos dicen cosas. Hablamos como si ellos estuviesen aquí con nosotros y ahora. Cuando veo esta foto, pienso en que estas tres mujeres marcaron mi infancia. Y si bien mi abuela Concha fue un referente para mí en cuanto a la necesidad de autoeducarme y volverme independiente, si yo pudiera hablar con mi abuela Concha, le daría las gracias. Las gracias por hacerme reír y por aprender a tener una relación de intimidad con alguien, aunque sea tu familia. Nos contamos la frustración de estar en estados distintos con tu camisa blanca, con tus gafas y con tu nariz afilada, después de tantos años y estar juntos. Me acuerdo tanto de ti que puedo olerte como te olía entonces. Me acuerdo tanto de ti que si entraras ahora mismo por la puerta no me sorprendería nada. Y sin embargo, llevamos cuarenta años separados. Dentro de poco, volveremos a estar juntos. Y la alegría de haber coincidido en el tiempo. Haberla elegido para charlar con ella en este ejercicio, porque no hay que pensar en cómo el azar a veces nos da regalos enormes. En realidad, toda familia es un poco un azar, pero el azar de tenerte entre nosotros es, o parece, muchas veces más grande que el de tenernos entre los demás. Y por eso quería tener esta conversación contigo y decirte lo mucho que te quiero y lo mucho que me gusta que estés en mi vida. Hola madre, aprovecho esta ocasión en que jugamos con el tiempo para verte tan joven y tan guapa. Hablamos de nuestros deseos ahora. Darle un beso y un abrazo a mi madre pues siempre sería algo bienvenido y algo imprescindible para que la vida tuviera más color. Siempre, 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 siempre en mi corazón. Todos los días vivo haciendo tus deseos realidad. Te quiero mucho, abuela. Pensamos en el futuro como lo que viene justo después de la hora. Y parece más bien que el futuro es un continuo estado de deseo. De deseo de cambio, de cómo ser y cómo estar. No vamos hacia adelante ni hacia ningún lado diferente. Este deseo nos mantiene dando vueltas sobre lo mismo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No tengo nada que decirles, pero me gustaría, mi deseo sería poder jugar con ellos un rato. O sea, mi deseo hubiera sido poder estar en este, por ejemplo, en este momento con este juego que a mí siempre me ha gustado mucho, que es el de reorganizar un espacio en la casa y convertirlo en otra cosa diferente. Y bueno, pues de una forma virtual absolutamente precaria e insuficiente, pues he decidido jugar un poquito con ellos. Este ahora, en constante deseo de cambio, utiliza una unidad de tiempo diferente. Un hielo que pasa de sólido a líquido y a gas y nunca, nunca desaparece, sino que lo que hace es transformarse. Un hielo o también un garbanzo, unidades de tiempo distintas para una concepción del futuro diferente. Una forma de entender el tiempo que permite que germine el deseo. Cuartos urbanos y dejar de calar y plantar. Vale, pues para el placer en el río, más población. El tope de rígida también puede ser al tope de rígida. Se le ha de la norma negada. ¿No parece bien? El tope de explotación natural. Para que la renta básica se pueda llevar a cabo. Bueno, y también topes de explotación natural. Y en la de fraternidad. Es una vida frondosa, brotando, placer erótico, juntes y autosuficientes, o autosuficientas. No trabajar, riqueza y no explotación. Cada deseo sería una semilla. Y una semilla nos llevaría a otra, y a otra, y a otra, y a otra. Y así, infinitamente. Gracias. 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 Gracias.